En el uso de la palabra, la diputada Claudia Bernaza. Gracias, señor Presidente. La verdad que me llama mucho la atención que se hable de acuerdos que se han alcanzado en la comisión que nombraba la diputada preopinante, cuando fue un debate arduo, con discordancias, con diferentes opiniones, tanto en la comisión como en los diálogos que tuvimos después, tanto con la Oficina Nacional de Presupuesto, con la Oficina de Presupuesto del Congreso y con UNICEF, porque en este momento y en este país no hay una forma unificada de calcular cuánto se asigna y cuánto se invierte en niñez, porque la niñez no es un renglón del presupuesto, señor Presidente, la niñez es un enfoque, una perspectiva, como decía el padre Carlos Cajade, fundador del Movimiento Chicos del Pueblo, ¿quieren una política de niñez? Denle trabajo a los padres, esa es la mejor política de niñez, todo es política de niñez, por lo tanto si todo es política de niñez, la vivienda, el trabajo, la promoción del empleo, la salud, si todo es política de niñez, la niñez es una perspectiva. Entonces voy a pedir que no confundan y no pongan en palabras de todos los integrantes de las comisiones cosas que en realidad están en debate, porque lo que está en debate también es la metodología de estudio, es la manera en que se recortan los programas significativos en materia de niñez y adolescencia. Dicho esto, quiero aclarar que me llama la atención que la preocupación venga de una fuerza política a la cual los movimientos sociales le tuvieron que arrancar la emergencia alimentaria, una fuerza política que nos endeudó, que concentró la economía, que dio los tarifazos que fueron terribles para lo que fue la licuación del valor de las asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo y por embarazo. Pero resulta evidente que este tipo de discurso penetra, tanto es así que tenemos a todas las organizaciones sociales de niñez preocupadas por este tema. Entonces vale la pena aclararlo. No confundamos, por favor seamos claros, hay distintas maneras de leer el presupuesto en clave de niñez. Esto es lo primero que quería comentar. Dicho esto, vamos a aclarar que además si uno tomara los programas de niñez tal como se dicen los de impacto directo, allí no hay disminución tal como está diciendo la diputada preopinante. Incluso el aumento en alguno de estos programas es un aumento por encima de la inflación proyectada. Por supuesto que nada dicen de los aumentos en la Defensoría del 400%, del aumento del 383% en el Ministerio de la Mujer. O alguien puede dudar que la inversión en la paridad de género no impacta sobre la niñez y sobre las pibas. El aumento en las obras de agua potable, el aumento del 221% en inversión en programas de vivienda, universidades, inversiones en las provincias. Podría seguir leyendo todo el presupuesto en clave de infancia. Y eso no es zaraza, eso es un equipo económico que estudió la situación y que hizo una planificación situada. O no sabemos que necesitamos urgente un aporte extraordinario, porque eso también lo pregunté en la Comisión. Quienes estaban tan preocupados y preocupadas por lo que pasa con la niñez, ¿van a votar el aporte extraordinario en el marco de esta tragedia planetaria? ¿Por qué? Porque son preguntas, ¿no? Muy ligadas al presupuesto y a las inversiones. Además, si hay chicos y chicas que todavía no llegaron a cobrar la Asignación Universal. Aquí vemos el esfuerzo de un Ejecutivo que está buscando registrar a las personas indocumentadas, entre otras medidas que se están tomando ahora mismo en reuniones que se están haciendo en la ANSES, para ver cómo llegar a esos chicos que por imperio de la ley van a cobrar la asignación y ojalá sean asignaciones familiares porque sus padres consiguen trabajo, porque este presupuesto promueve la producción y no la fuga de divisas. Entonces, la verdad que me llama la atención que se use algo que es tan propio del sentimiento de nuestro pueblo, que es el cuidado de las infancias, para confundir. Entonces, hay diálogos con UNICEF, hay diálogos con las oficinas de presupuesto, estamos revisando el presupuesto, lo hemos defendido, es jurado por los chicos y chicas del pueblo, por lo tanto, quiero aclarar que sé de lo que estoy hablando, porque en territorio, allí estamos cada día, con ellos, con ellas, y junto a un gobierno popular, vale aclarar, que en el informe del segundo trimestre de ejecución del presupuesto 2020, aumentó un 108,8% la inversión y los gastos en niñez y adolescencia, y eso también lo firmó UNICEF. Entonces, prefiero creerle a un gobierno que en silencio duplicó las partidas asignadas a niñez en el marco de la pandemia. Busquen las firmas de ese informe y ahí van a ver quiénes están firmando, porque si no acá, todos recortamos lo que decimos en favor de nuestros intereses. Bien, señor Presidente, tendría mucho más que decir, pero veo que usted me hace así, me pide que redondee, estoy la verdad muy molesta con lo que ha pasado, disculpas por el tiempo que me pueda haber excedido. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.